Best ASMR Ever Y también a nuestros Sugar Besties de YouTube, a Emilia, Belencita y Uriel Ya saben chicos, si quieren que los saludemos aquí al inicio de los videos, solo tienen que checar nuestros links de Patreon o de miembros de YouTube y unirse como Bestie Diamante o Sugar Bestie Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el roleplay Hey, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa Hola, hola, bienvenido Pasa, sí, sí, no, descuida Has llegado a tiempo El pequeño Milo ya se encuentra mejor y, de hecho, justo ahorita está recibiendo el baño especial de espuma que le recomendamos Te prometo que después de eso estará profundamente dormido y relajado Ha tenido un día largo Qué lindo que hayas estado tan preocupado por él Realmente la situación no era tan complicada, pero Has sufrido una pequeña descompensación provocada por el calor Es la primera vez que te acompaña tan lejos, ¿cierto? Sí Bueno, aunque es un perro realmente atlético Si no está tan acostumbrado a hacer tanto movimiento físico, pues Podría llegar a pasarle eso Pero no te preocupes Hey, descuida No, no No eres un mal dueño O un mal compañero Mira Estás aquí Lo has traído a tiempo Él se pondrá mejor Solo voy a darte algunas recomendaciones aquí Justo tenemos una ficha para este tipo de casos No creas que es la primera vez que ocurre Sí, de hecho Ya está pasando de forma común Por el cambio de clima Sí Realmente el calor está bien fuerte en estos días y Eso también está influyendo mucho Y cuéntame ¿Tienes más mascotas? ¿Ah, sí? Qué interesante Pero Tú no vives por aquí, ¿cierto? Es la primera vez que te veo Es que No hay muchas veterinarias aquí cerca y Casi todos vienen aquí Sí Debí suponerlo Entonces Eres el nuevo vecino ¿De dónde eres tú? ¿Ah, sí? Ah Eso está justo a la vuelta de aquí Qué bueno No sabes cuánto me alegro Lo digo porque Pues Ante cualquier emergencia Vamos a estar cerquita, ¿no? Aún así Ten Toma Esta es mi tarjeta Ahí tienes el número del centro Si no estoy yo, igual puedes llamar Aún así te van a atender O si no Este es mi número directo Atiendo cada que puedo No suelo darlo así nomás, pero ¿Sabes? Sé reconocer el aura bonita de los que se preocupan realmente por la salud de estos pequeños y Tu vibra me pareció súper Súper bonita ¿Sí? ¿Qué? Yo llevo ya algunos años en esto De hecho No sabes cómo amo esta profesión Sí Ya sé que me veo muy joven Pero Es que empecé a temprana edad Ni bien salí del colegio Ya sabía que era lo que quería Y No me arrepiento Siempre tuve mascotas Desde que tengo uso de razón y Me gustaba jugar siempre A que yo era la doctora Por cierto Mi nombre es Caro Puedes llamarme así si deseas ¿Y tú? Me imagino que tu familia debe estar muy preocupada por el pequeño Milo Digo Tal vez Tus hijos Tu esposa O Algo ¿Qué? Perdón Perdón No quise ofender Es que Verás Normalmente atiendo a muchos señores Y pues Pensé que Que igual Que aunque Te ves joven Tal vez ya eras también uno de ellos Entonces ¿Estás libre? Quiero decir Quiero decir No eres casado ¿No? Pero Si tienes enamorada Y eso ¿Cierto? ¿Qué? ¿En serio? Ok Qué radical todo este cambio de percepción Es que Pasaste de ser en mi mente un preocupado señor joven con esposa e hijos Que vela por su mascota Ser un chico libre Ser un chico libre Soltero Guapo Y que ama a las mascotas ¿No es interesante? Oye Disculpa si tal vez esto te incomoda Es que A veces suele agarrar confianza muy rápido Bueno Yo pues Para serte sincera Terminé una relación un poco larga hace recién un mes y Bueno Él también se dedicaba a esto de la veterinaria pero Las cosas con él no funcionaron Ya con el tiempo Te das cuenta de que algunas cosas Simplemente no llegan a ningún lado y Lo mejor es avanzar Más aún si te fallan Creo que El tiempo La vida Todo es muy corto como para vivir atados a algunas situaciones que Con decisiones sabias Podemos manejar Es lo mejor aunque Aunque no lo parezca al comienzo Nadie se va a morir por eso Solo hay que llevarlo de la mejor manera Así que Aquí estoy Soltera Feliz Y Con la mejor misión del mundo Esa que Que siempre quise desde pequeña Y no No es que me ponga triste o algo por el estilo Pero bueno Igual y es algo reciente Bueno Pero no sé cómo es que he terminado contándote todo esto Mira aquí hay dos opciones O Es que te he agarrado mucha confianza ¿O es que tienes una habilidad única para crear conversación? Igual Déjame decirte que ambas opciones me parecen interesantes Bueno y ¿Y tú me vas a contar ¿Por qué tan guapo y sin novia? Claro Si quieres Obvio no quiero pasarme de confianzuda ni nada Ah Espera Parece que ya salió del baño el pequeño Milo Bueno Voy por él y Y Bueno Ya tienes mi número ¿Qué te parece si me llamas luego y Seguimos charlando un rato? ¿Sí? Genial Voy por el pequeño Hermoso Seguro que Quedó bellísimo Y bueno chicos Eso ha sido todo por el Roleplay de hoy Cuéntenos en los comentarios Si tienen un peludito en casa Y cuéntenos cuál es su nombre Los estaremos leyendo No se olviden de seguirnos en Instagram Y de checar los beneficios que tenemos para ustedes en Patreon y miembros de YouTube Muchas gracias por estar aquí como siempre chicos Los queremos muchísimo Les mando un besototote Cuídense mucho Hasta la próxima